¿Cómo están chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal I am Salamander y el día de hoy les traigo un par de noticias extra y pues todo lo nuevo que tenga SNK Allstars, ¿vale? Quiero agradecer por ver este video, ya sé que tenemos muchas cosillas nuevas y pues cosas de las cuales tenemos que hablar y darle un pequeño enfoque De antemano quiero invitarlos al Discord, Facebook, Whatsapp y sí, me veo algo diferente pero no, tengo ahí unos pequeños consejillos de cómo parecerte más joven, ¿no? Bueno chicos, vamos a lo más importante y lo más importante es el banner de reclutamiento que tenemos a lo que es nuestro querido Terry Bogart que por fin hace presencia aquí en SNK Allstars en un pequeño banner Ahora dicho eso, pues miren, lo principal, vale o no la pena tirarle a este personaje y bueno, como les dije anteriormente en lo que era Yori Yagami pues no vale la pena completamente tirarle Si es para farmear tampoco vale la pena, ¿por qué? Porque el farmeo y lo que es la obtención de este personaje lo obtienen del Path Update que les voy a dejar un video para que ustedes lo puedan sacar en tan solo 3 meses, ¿vale? De antemano no hay alguna que otra forma para obtenerlo a menos que compren el PIP 7 y les den a este personaje Bueno, si bien van por este personaje, los personajes que vienen acompañados en este banner tampoco son la gran cosa, quizá Chizuru sea lo más indicado para un team femenino y nuestra querida amiga Yuki, pero de ahí en más como que pues no convence este banner Se podría decir que es el banner más pobre que he visto en lo que llevo de todo este el juego y es porque el personaje Terry es un personaje muy completo, muy equilibrado y sobre todo es un personaje con efectos No es por engrandecerlo, pero sí es un personaje que bien armado te puede hacer un desbarajuste, ¿vale? El personaje obviamente vale la pena, pero el banner es lo que no lo ayuda es un banner de fichas doradas que llega mucho tiempo después cuando pues digamos que ya muchos tienen el personaje o ya llegaron alguno que otro personaje que hace que este personaje pues quede en el olvido, ¿no? Aún así es un gran personaje y pues si quieren tirarles recuerden que tenemos lo que son la parte de eventos y la parte de devolución de diamantes En la parte de devolución de diamantes lo que van a obtener es su arma y bueno, si ustedes quieren esperarse un poquito más mis queridos buenos amigos yo les aconsejo que después de todo esto viene el banner de fichas azules pero ya en un mes, un mes y medio, dos meses, ¿vale? Para que ustedes no se pierdan nada de esto y puedan pues adquirir el arma y a su personaje Si ustedes van a gastar tenemos lo que son pues eventillos que son de diamantes les van a regresar algunos que otros diamantes por misiones y también tenemos lo que son paquetes extra por obviamente un pago de dinero y también pues no es la gran cosa, ¿sí? Pueden adquirir bonificaciones pero no se los recomiendo Están mejor los paquetes que están el logo en este... en donde ustedes pueden adquirir el VIP que es esta pequeña partecita de diamantes aquí los van a poder encontrar y de antemano el carnival ¡Oh! Arrancamos muy bien Arrancamos muy bien, tenemos un arma que no hemos tenido mucho tiempo y también tenemos lo que es pues los fragmentos de Kasumi que por cierto Kasumi ya es un personaje que puede llegar a volver después de este carnival, después de este banner o posiblemente en inicios del otro mes, ¿vale? Todavía tenemos el evento de carnicería así que aprovechenlo que es esto que está de este lado y también pues todavía no se retira así que pueden tratar de farmear a sus personajes para completar sus misiones de el carnival que si bien es tedioso pero pues vale la pena completamente, ¿no? Para los eventos ya saben hacer misiones de club, de arena, etcétera, etcétera y pues eso sería lo más relevante del momento, chicos espero que este video les sirva ya saben que estas noticias las hacemos conforme vayan llegando a esta clase de eventillos esto es SNK Carnival y pues nos pasamos a retirar, ¿no? Yo soy Salamander y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!